La verdad que tenemos que felicitar a nuestro jefe de la policía y a su superior, el... ¿A Vila? No, no, ¿A Vila? ¿El superior de la policía? ¿El ministro de Interior y Policía? No, no, Pepe Vila, no es su superior. ¿Y quién es? No, no, su superior es Chubásquez. Hay que felicitarlo porque los niveles de violencia y de criminalidad en la nación han bajado drásticamente. ¿Estás siendo sarcástico, ola? Es lo que me estoy llevando de los anuncios oficiales. Eso significa, eso significa que nosotros debemos continuar con la administración del general Ten, ahí frente a la Policía Nacional, ¿verdad? Porque lo que, lo que, con lo que está bien no se cambia. Que es el mismo eslogan del presidente de la República, lo que está bien no se cambia. No hay vuelta atrás, no miremos para atrás, señores. Ok, sí, sí, tenemos que ser y content. Tú sabes, tú sabes, tomando la referencia a lo que tú estás diciendo, que aunque se dé esa información pública que yo he visto en las ruedas de prensa que hace la policía diciendo que en esta semana, que bajó, que en el fin de semana hubo menos, que ayer no mataron a nadie, el mensaje no verbal, las acciones hablan más que mil palabras. Y el hecho de que el presidente de la República tenga que ir todos los lunes al despacho del jefe de la policía, del director general de la policía, lo que me está contradiciendo, a esa es esta idea que tú me estás diciendo, o sea, si la cosa estuviera bien incontrolada, el jefe de Estado no tiene que centrarse en ir a la policía. ¿Y tú no crees que esas visitas del jefe de Estado tengan que ver con que las cosas estén bien incontroladas? No, no. No, imposible. Pero que sí, eso es todo lo contrario. Y si eso hace un efecto, ¿verdad?, para controlarse, entonces no es eficiente el jefe de la policía. Yo te voy a dar un dato. No, no, tú lo que quieres es una explicación, más bien de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que un buen resultado no tenga que ver con que las dos cabezas que componen el orden interno se reúnan todos los lunes? ¿Las dos cabezas de qué? O tú tienes el presidente del ejecutivo, que además es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, y el director de la policía reuniéndose todos los lunes, y tú entiendes que esas reuniones son el símbolo de que no es posible que vaya bien. O sea, ¿no podría ser que el bienestar sea una consecuencia de esas reuniones de los lunes? No, pero para que entonces todo funcione bien y nosotros los ministros se van a reunir, nos le van a dar los días de la semana para reunirse con sus ministros. Si el presidente de la República que tiene un jefe de la policía y un ministro del interior de la policía, tiene él personalmente que ir a dirigir la policía, ¿va bien? Nadie ha dicho que a dirigir la policía. Ah, no, ya quería que para el presidente. ¿Me doy café? Bueno, tú estás en las reuniones. Mira, a él están dando el informe, se reúnen. Mira, está pasando esto y esto. O sea, que no va a ser nada. Y las opciones son esto y esto. O sea, lo que tú dices del presidente emocionado. Ah, bueno, conviene que sea de esta manera. O sea, lo que tú dices del presidente emocionado. Lo que me estoy diciendo es que ese es su trabajo, y está haciendo el trabajo. Si hace su trabajo, debe haber un resultado positivo. Ok. Entonces tú estás descartando que el hecho de que haga su trabajo pueda tener que ver con que haya un resultado positivo. Telio, Telio, te vamos a dar la oportunidad para que desarrolle su idea, por favor. Termina, Mario. Entonces, no te llega la saliva ya, ¿verdad? Ok, ok, dale. Luis Miguel sin pelo aquí, notando. Wow, Dios mío. Mira, óyeme. El hecho de que el presidente de la República tenga que ir todos los lunes a despachar directamente con el jefe de la policía, pasándole por encima a su ministro de interior y al jefe de la policía, lo que te da pie a que... Ya está por encima en la jerarquía. Pero, Delio, por Dios. Delio, deja de estar escupiendo Mario. Está intenso. Dale. Que tenga que ir a despachar directamente, pasándole por encima a los dos incumbentes que él tiene, designados para tratar el tema. Subalterno del, pasándole por encima a quienes por debajo... Delio. Delio, o hablas tú, o hablo yo. Vamos a escucharte. Continúa, continúa. No, Delio, quiero escucharte, Delio. Dale, habla Delio. Dale. Señores, mire, resulta que, ya que se reclama en esta mesa tanto de coherencia, pues hay que tener también coherencia aquí, para uno poder exigirla fuera. El presidente de la República tiene ciertas atribuciones que le da la Constitución. Y, lógicamente, se espera que él cumpla con esas atribuciones. Que el resultado en el control de la criminalidad sea real o no, ese resultado positivo que están anunciando, si que sea o no real, es el producto de la buena función, buen desempeño que tengan los incumbentes de la materia. El presidente de la República, como cabeza del Poder Ejecutivo y jefe directo de las fuerzas de coerción y defensa, que él se reúna con el jefe de la policía, con o sin el ministro de Interior, eso no importa porque él está por encima en el organigrama, como presidente del Ejecutivo, él está por encima de todos los ministros. Y él se reúne directamente con alguien que, por cierto, nombra a él directamente por decreto. Entonces, esa reunión tiene que dar algún tipo de resultado. Que sea positivo o negativo sería lo que podríamos discutir. Ahora, no tiene sentido pretender que el que se reúnan sea el símbolo de que la cosa está mal, porque podría ser que sí estén bien y que estén bien consecuencia de esas reuniones. Ahora, tenemos que irnos a la realidad, no a presuponer que algo esté bien o esté mal, porque no parezca que, ah, si se reunieron, es que parece, no, hay que irse a la realidad. Y no es que esté defendiendo esas reuniones o que la gestión esté bien, es que hay que irse a la realidad, no a suponer que porque se reúnan ya eso está mal, o que el presidente le está pasando por encima. No puede estarle pasando por encima porque él ya está por encima. Es el presidente del Ejecutivo, el jefe de todos los que forman parte del Ejecutivo. El presidente que no puede pasarle por encima es al Senado o a la Suprema Corte de Justicia, porque eso está al nivel de él. Muy bien, muy bien. Gracias. Esa era mi aclaración. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mario Herrera. Ya, viste, no te interrumpí, te dejé hablar. Ajá. Bien. Retomo mi comentario. Adelante. El hecho de que tú veas a un presidente de la República apersonarse al despacho, ¿verdad? De su director general de la policía para dirigir personalmente la política pública policial de un país, te deja como evidencia de que la situación gerencialmente no va bien. No va bien que tiene que asumirla directamente el jefe de Estado por encima de su director general de la policía que está para eso y por encima de su ministro de Interior y Policía que es su representante desde el Ejecutivo para dirimir esos temas. Entonces, cuando un presidente de la República va todos los lunes, cuando tenemos una estadística que de 2020 a la fecha nos dicen que la criminalidad ha aumentado año tras año, tenemos una situación de cuidado y lo que amerita es que, si bien es cierto que el presidente tiene la prerrogativa o la potestad de ir y personalmente asumir la dirección del rol de la policía, lo que previene eso en lo inmediato es un reemplazo secundario en la gerencia. ¿Por qué? Porque él está reemplazando la gerencia de la policía personalmente como jefe de Estado por encima del jefe de la policía. O sea, el jefe de la policía prácticamente si el presidente va a despachar todos los lunes y él no va a recibir ningún informe que lo puede recibir en el despacho de beber café, o sea, hacer nada, sino que él va a dirigir las políticas en cuanto las políticas policiales del Estado, si va a hacer eso, entonces lo que se espera y lo evidente que debe venir es un reemplazo del jefe de la policía. Parálisis es un secreto en este país que se esperaban cambios el 16 de agosto. Cambios, decretos que tengo la información que ya están hechos. ¿Cómo? Hay cambios que ya están hechos no solamente en tema de los cuerpos castrenses porque ahí tenemos que incluir inclusive el tema de la Marina de la Guerra, de la Armada. Ahora la Armada en vez de la Marina. Cuesta acostumbrarse. Sí, cuesta un poquito acostumbrarse. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de la Armada tiene una situación interna porque muchos generales en la Armada no se sienten a gusto con la dirección que está llevando Soto, es apellido Soto, es al Soto, porque lo que se dice es que él trabaja con un círculo, tiene un anillo que es el que despacha todo allá y hay otras dependencias con otros generales que se supone que deben trabajar en conjunto. Fíjate, por ejemplo, la dificultad de que hay, que hay un caso ahora de unos 21 desaparecidos que no se sabe cómo ni por dónde ni dónde están si aparecieron vivos o muertos. En el mar. Sí. Y está esa situación ahí y se evidencia que no hay como una conexión de los departamentos correspondientes a dar información, a diferencia como están en otros cuerpos que automáticamente que automáticamente la vocería habla y dan una información aunque sea escueta pero dan algún tipo de información. Entonces, la información que tengo es que ese decreto del reemplazo de ese señor está ahí, tras batidores, que se frenó por la tragedia de San Cristóbal. Pero, lo que más me llama la atención es que no solamente está el decreto del reemplazo de ese señor, de la Armada, sino también del director general de la policía. Eso está ahí y hay un, porque hay un descontento con la administración de TEN y yo te voy a dar datos, datos importantes que me dio esta fuente de que hay un descontento con TEN en la Policía Nacional porque supuestamente, supuestamente el hermano de TEN está dirigiendo o jefeando directamente el despacho del jefe de la policía. El hermano de TEN que es general también. General también, pero no tiene una designación que lo ponga por encima de los demás generales. Pero está en el despacho, supuestamente tiene su oficina en el antedespacho del director general de la policía. Su oficina. Su oficina personal. No es que lo va a visitar a su hermano. No, está ahí en una oficina supuestamente y ese señor es jefe ahí en el despacho del palacio de la dirección general de la policía y despacha con los demás generales. Pero a esto súmale que se me escapa el nombre, voy a ver si encuentro el nombre de un civil que me dieron que, oh sorpresa, no es Pepe Vila porque de Pepe Vila se sabe que es jefe de los jefes. Asesor. Sí, pero que el jefe es esa vaina. Pepe Vila. Hay otro civil que también es jefe supuestamente y el gran descontento y el gran descontento y algunos militares ¿tiene el nombre? ¿Tiene el nombre? No, se me escapó el nombre lo voy a buscar quizá aunque para que aunque sean subtitulados aquí o lo digo después en otra intervención de que ese señor civil que está también ahí en el despacho jefeando el descontento principal que tienen muchos generales es y otros oficiales es que tienen que hacerle el saludo a un civil a un civil llega el civil el civil llega tienen que hacerle el saludo y se ha traído un descontento con la gestión de que se sienten irrespetados y ninguneados porque tienen una obligación oficiales de hacerle el saludo a una gente no solamente que esté por debajo ¿eh? ¿Quién les obliga? ¿Eh? ¿Quién les obliga? A la dirección porque él está jefeando del despacho del director general de la policía y ahí hay que estar la humillación entonces el director de la policía es que los está obligando a los otros generales de la policía no sabemos pero le están haciendo el saludo están haciendo el saludo entonces los decretos de esos cambios están ahí entonces supuestamente lo tiene está frenado están hechos y firmados los decretos porque el presidente no quiere quedarse en una situación ¿verdad? interna de política interna en su partido porque repito no solamente estamos hablando de los copos castrense sino cambios en el estado del gabinete hay unos cambios que vienen por ahí diferentes instituciones aduanas que está sonando eso entonces no necesariamente para verlo sino cambios porque el presidente necesita cambios en el tren gubernamental para darle más participación a dirigentes importantes del partido si pero aduana si el acuerdo de aduana venció el año pasado entonces 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 esa situación de San Cristóbal detuvo eso dice el presidente Conchale yo me iba a tirar esta canana arriba de crear una situación interna para movilizar el gobierno con dirigentes del partido para cumplirle porque él está presto a una reelección necesita entonces si tiene la situación de San Cristóbal no se ha querido tirar arriba el handicap del problema interno como que confluyan esos dos problemas y eso tiene eso frenado y ahí hay un como un alivio temporal ¿por qué? porque hay muchos generales de la policía y de la armada esperando con ansias ese decreto que destituya a sus dos jefes bueno ahora la verdad que si se está desde el gobierno están anunciando ¿verdad? que se está combatiendo la delincuencia y que ha dado resultados y que todo está mejorando quitar al jefe de la policía ahora eso lo que me da por pensar a mí es no lo voy a quitar en los momentos donde donde supuestamente o sea la gente está o no o o vamos a anunciar vamos a anunciar esta campaña esta narrativa de que la criminalidad está bajando que estamos mejorando que ha dado resultados y cambiamos al jefe de la policía para que él pueda salir diciendo misión completa exactamente o sea lo cambiamos no porque falló sino porque misión completa vamos a es parte de 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 seguir mejorando ¿no? no, no pero es que lo que se iba lo que se iba a maracay lo que se iba con esta narrativa que tú dices lo que se va a visualizar era lo contrario o sea si tú tienes un jefe de la policía y las cosas van mal la delincuencia está imperando y tú vienes y le haces un bypass y asumes el control de las políticas de policiales y mejora tú lo que estás evidenciando y demostrando que tú tienes un mal gerente entonces cuando tú vas y lo mejora y para que sigas mejor tú lo quitas y traes otro lo que tú estás diciendo a la población si yo fui si verifiqué y validé y realmente tenía un problema de gerencia lo demostré porque lo corregí lo mejoré y como él es un mal gerente lo quito y pongo un buen gerente Mario pero si hay un problema de gerencia eso es lo lógico no, no, no no es lo lógico señores no es lo lógico si hay un problema de gerencia en la policía nacional lo lógico es cambiar al ministro de interior y policía que es el gerente del tema ¿a dónde? pero quien debe administrar la policía nacional si, quien debe hacerlo es el ministro si el presidente tiene que hacer a un lado al ministro para impartir las instrucciones directamente al director de la policía el que está de más es el ministro si, pero eso siempre ha sido decorativo aquí esa vaina nunca ha ejercido lo que ha tenido que ejercer el ministro de interior de policía es un cargo político ahí no, es que por ley el jefe de la policía despacha directamente con el presidente hace años que se hizo ese bypass y no está debajo de la responsabilidad directa del ministro de interior y policía pero que ese es otro debate hermano lo que estamos debatiendo ahora el responsable de las políticas policiales es el jefe de la policía el director general de la policía y a ese fue que el presidente le hizo el bypass yendo a su despacho y eso que estamos debatiendo ahora no es si debió ser o debiera ser el ministro de interior y policía porque ese es otro debate se ha debatido siempre y eso se sabe de todo el mundo que no es así que no funciona así nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!